Hey, aquí estamos, BRKL Brokers presentando al nuevo chamaquito Georgie, aquí muy pronto, esperen este nuevo disco, el equipo Tairana, van a traer muchos nuevos talentos, aquí va a traer esquema, Georgie, Ian, va a hacer algo muy bien, espero que les guste, Georgie. Vale, saludo a toda mi gente, saludo a todo lo que les gusta el reggaetón, esperen este disco, el equipo Tairana Records, con aquí el talento digital, Broker, como le digo, le va a gustar, éxitos garantizados, es una promesa. Es algo muy, muy bueno, espero que les guste muy pronto, esperenlo. ¡Pero caer en eso, porta, soporta ya!